Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, hoy les traemos una nevantega del Battle Bank y vamos a continuar la historia donde la habíamos dejado con este grupo tan inclusivo, maravilloso y digamos multicultural, con tolerancia increíble para aceptar las diferencias de los demás y vamos a intentar llegar al Olimpo de la música donde nos espera Iberian Song Bien, ahora voy a intentar ganar al jefe con fuerza alta con lo cual esto es más difícil, pero quizá las cartas que se mejoren más rápido y es normal pero quizá podríamos la inflación subirla un poquito y así esto es más difícil y pasarlo ya en dificultad fuerte, de acuerdo, bien pues empezamos adelante y engage empezamos en días segundetes o eso dice el juego Vamos juego, que eres más lento que una vieja en un cajero automático, vamos ¿Cuánto tarda la bing? ¡Ah, el castor! Aquí como usarás esta basura o esta chatarra nueva en Rift City, construir algo defensivo y coger un objeto aleatorio siempre encontramos algo de valor, dinero y una carta nueva, o todo es un instrumento y meterle en mierda la baraja y todos tenemos una carta de estas, pues todo es un instrumento Sí, a ver las tiendas, esta quizá podría ser la última y entrar aquí, tal vez O esta, esta mejor, lo último entramos ya aquí con el Tour 10, tío En las tiendas compramos cartas o chatarra o artículos y entramos aquí, tío Entonces, quizá por arriba, por arriba es el camino, sí Eso va a ser Pues empezamos aquí, ¿no? Aunque si luego volvemos, habrá que subir Con lo cual... Hay que hacer el camino de arriba Dejar esto para bajar por aquí Empezar quizá aquí Bien, pues un combate ¿Qué follón, colega? A ver, carta nueva Quizá escudito Me parece que esto, porque con esto, mejorado, coges una y la banda coge una Aquí las onsectes las cerramos Y aquí quitamos un amiguete Bien Las sirenas Vamos a ver Echa esto para que mejore Y meterle mierda a la baraja A vosotras Ahora, esto es gratis Y tira esto para que mejore Porque esto mejorado quita amiguetes Y tú, energía para alguien Echa esto para que mejore Porque esto mejorado quita escudos Con escudito Y quizá energía para esto Para que vaya mejorando Y ya te queda algo de energía Pues quizá un poco de escudo Cinco en total Cuatro de energía Para evitar que estas nos metan mierda O lo que sea Porque tienen fuerza alta Tienen fuerza alta El pescadito frito Atacan nuestro escudo Quieren meternos mierda Pero el escudo aguanta Bien, menos mal Qué culo si no cagara Pues ahora basura para vosotras Aunque espérate Hay que quitar un poco de escudo Perfecto Y más mierda Dos cartas malas Y dos cartas malas Echamos esta para que vaya mejorando Cojo una Bueno Tú echa quizá esta Para que mejore un poco Y... Escudito Ahora Quizá, quizá Echar esto tal vez Bueno Esto porque da escudo Echa esto para que mejore Y echa esto para que vaya mejorando Y ya nada más, ¿no? Bueno Uy, cero de escudos Uy Ahora sí pueden meternos algo de basura a esta gente Vamos ganando Pero vamos a ver Nos van a meter mierda casi seguro Uff Esto nos quitaría miguete Pero no tenemos Más 19 Van subiendo Bien, pues Aquí querían meterle mierda Pero no puedo Con tres de escudo Esto es gratuito Echa esto de escudo Echa esto Mi gente coja una por favor Tira esto Y haría falta Ahí, escudito Bien Ya defensa 7 Quitamos un poco de hype Con escudo no puedo Y quizá tirar esto Lo tiro para que vaya mejorando la carta No por otra cosa Y ya quizá más escudo Ocho en total Y energía para esto no hay Pues tirar esto para que mejore Y ya hemos acabado Me parece Más 13 Este turno hemos ganado poquito Pero bueno Y ocho de escudo Para quitar que nos metan mierda Que nos metan El que culo Si no cagara Ya ojo Que esto da 6 Y cuando lo cierren Dará 8 Todo el mundo coge una Bueno Pues quizá echamos esto Un poco de escudo Tira esto Y descarte quizá De esta A ver Energía para alguien Haría falta escudo Este Si 2 4 6 7 Aunque esto puede que se cierre Pero voy a tirar esto Ay me haría falta Espérate Ya sé lo que voy a hacer Esto quita un poco de escudo Y así las 11 sections La cierro Perfecto Para evitar que esto al cerrarse Ya de 8 Ahora Pues Escudito Echa esto Y ya Hay energía Si Perfecto Pide para esto Y aunque se defendemos Con 5 Y ya hemos acabado Siempre a ver si hago una carta De coste 0 O lo que sea Bien Vamos bastante bien Y con 5 escudos Para evitar que nos metan mierda El pescadito frito Uh Eso no puede La zone section Cerrarla Menos más que aguanto Porque esto ha acabado A 4 O sea que está bien Está bien acabarlo Esto quita un poco De hype Echa esto para que mejore Mi gente coja una Por favor Meto basura en la baraja Y quizá Voy a tirar esta Para que mejore Porque esto ha mejorado Quita escudos Y quita 2 Y ahora que más Echa esto Ah bueno esto está mejorado Pues echa esto para que mejore Ah pero si lo cierro Bueno da igual Ya nos vamos a ir Echa esto que es gratuito Echa esto Y esto nos da 3 Y ya está Si porque ya O nos ganan O pierden O sea que el escudo Es un poco indiferente Aquí superan O se acabó Para ellas Y no llegan Y se van para su casa A la charos A vuestra casa Estoy enganchada Vamos a bumbo Será muerte por kiki Tío Esto quita escudos Esto quita Highway escudo 1 a coste 0 Esto escudito Esto escudito Escudito Esto no se gaste Esto 2 para alguien Y luego 1 a cada 1 En el caso Que sea en un grupo Esto 3 de escudo Esto 4 escudo 2 más Esto quitar una carta O quitar escudo Y lo mismo Y esto Mi gente coge una Y al coger esta carta Más 2 para la banda Y aquí Por lo de antes 2 de basura Para un oponente Y luego 1 a cada 1 Vamos muy bien Ahora Pues seguimos por aquí Evento Ah pues aquí Que uno de los Jack Gitter Venga con nosotros Porque otras opciones No tengo Tenemos esta carta Que es bastante cara Para lo que da Por ahora Porque no tengo aquí Objetos Y basura sentimental Empezamos todos los shows Con 2 de hype Bueno Aquí Hace mucho calor Bajar las ventanas A ver que están tocando Algo muy chulo O una mierda Eh Están tocando Iberian Song Por la radio Y entonces nos alegramos Otro evento Encontramos el viejo bajo El titán de la chatarra En el polvo Vendérselo a Shady Stevie 110 pelas Convertirlo en algo nuevo Un objeto O bien romperlo en pedazos Y pierde energía No Lo convierto en un objeto Ah Basura sentimental Me cago en la leche Bueno Es una mierda Pero bueno Menos es nada Hay cosas mucho mejores Pero bueno Hemos tenido mala suerte Cartita nueva Fatiga una carta Bueno Quizás por si me meten mierda Me la quito de en medio Aquí más escudo Fatiga una carta Más escudo Fatiga una carta Venga Y esto coges más por turno Ni me lo pienso Más que nada Porque si no cojo eso Siempre cada turno Cinco cartas Y tengo que tener más Echamos esto Y le metemos mierda Ala La ha tocado Tres Y uno Bien Pues energía para alguien Y más basura Ahora que no tienen escudos Para ti Bien Pues esto otra vez Más basura Tío Aunque me haría falta un escudo Defendernos más Porque ahora nos van a canear Ah Y no tenemos Sonseg Un escudo Madre mía Nos van a enviolar Me parece a mí esto Aunque tienen de basura ¿Cuánto? Este tiene 7 Y este tiene 1 A este le ha tocado Un montón de mierda Ganan energía Nos meten calvos Nos meten otro calvo Bueno El calvo lo bueno Es que te da un poco De De escudo Pues Espérate Primero vamos a empezar Quizá con una más cortita Ah Por lo menos que tengo escudo Bueno Pues échalo Ahora le quitas un poco de hype O defensa Le meto quizá más mierda Estoy pillando escudo Ahora 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 Sí 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 Cogen más cartitas Y quizá descarto esta Porque si me la quedo Pierdo hype Y ahora quizá Quitarte una cartita Y aquí mi gente Coja una por favor Y más escudo Y no sé si cerrar esto Creo que no Porque perdería 4 de escudo Me quedaría con 3 No Lo que sí podríamos Ah bueno Y si la Y si le cierro La Sunsection Aunque pierda escudo Ah pero tampoco hay energía Vale pues nada Entonces ya está Es porque si no van a ganar aquí Algo de energía Al completarlo Pero bueno Les que han 6 cartas Quizá no lo acaben todavía Bien Es que han metido un calvo No han podido Y nos están dando energía gratis Muchas gracias amigos Muchas muchas gracias Pues os meto mierda Con vuestro permiso 12 cartas negativas Y este 2 Ahora Hay para Coger escudo O no Echamos esto quizá Fatiga una carta Bueno Y me quito quizá Una de estas Esta la dejaré Para que mejore Y la otra me la quito Porque dan a más que uno Uno por uno de hype Ahora Echamos quizá esto Para que mejore Y Un escudito Fatiga una carta Pues quizá lo mejor esta Ponte escudo Ponte escudo Y que más Que más Que más Esto para que mejore Y haría falta Una Sunsection Esto que da escudo Si se acaba Aunque no se va a acabar Este turno He hecho esto Para coger una carta Y ya no puedo echar nada más Por fin del turno Y les toca a ellos Tenemos 3 de escudo Podemos aguantar Una cosa que nos tiren Esperemos aguantarlo todo Aunque aquí lo malo Es que van a conseguir Energía Al completarlo Eh, la Sunsection Nos la cerraron Hijos de Puribel Menos 2 Y empiezan de nuevo Aunque tienen muy poca energía 2 y 2 Se han desinflado Los tíos estos A ver Pues Echa quizá Esto Que con 5 se acaba No, esta no la voy a tirar Ahora que lo pienso No, no, no Ponte quizá escudito Me quito también el calvo Ponte más escudo Ahora Echa esto Para que mejore Y lo mismo Echamos esto Pero tienen escudo Con lo cual no hago nada Ponte quizá más escudito Esto es gratis Bueno Ahora echamos exactamente El escudo Y esto que es gratis Y ya está Y fin del turno Ahora con 10 de defensa Habitadas que nos metan mierda El gay guitar este Más uno Por cada objeto que tenga Como tengo dos Cada turno me da dos Entiendo Es una ayudita Es pequeña Pero bueno Algo es Mejor eso que cero Y mejorado el bicho Hace que tire aquí cosas Al escudo O bien si hay cero escudo Mete mierda En la baraja rival Energía para alguien La son sexta La puedo cerrar La podemos cerrar El escudo tiene que volar Ah y no puedo quitar escudos No puedo quitar escudos Bueno con esto si Vale Es para ahora La son sección Cerrarla Y así evito Que ganen 5 4 escudos Y energía para la banda Esto es gratuito Lo tiras ya Que más Que más Que más Escudito Bueno Y quizá más escudo Ahora tira esto Y si puedes Pues más escudo Bien Y si puedo Tiro esto Para quitarmelo de en medio Y más escudo Perfecto Aquí han ganado Un poquito de energía Otra vez Se han recuperado Un poco 3 y 3 Pero estos creo que Están ganados Yo creo que están ganados Estribillo gutural Al acabar Se nos mete miedo Pero bueno Con escudo No van a meter nada Aquí nos dan energía O sea que Muchas gracias Amigos Echa esto Más escudito Que tengo un poco de hype Le meto basura en la baraja 15 y 3 Este está lleno de mierda No puede jugar prácticamente Con más escudito Tal vez Tira el calvo Para más escudo Y con vuestro permiso Más basura en la baraja Vale 5 y 15 Ahora Echa esto Que es gratis Quítate esto Quizá echa esto Para que mejore Y voy echando esto Para que mejore Y ya 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 Más escudo Con 8 creo que es bastante Tienen 3 y 3 Son 6 Quizá voy a echar esto Para que vaya mejorando Y ya no puedo echar nada más Fin del turno Esto hay que echarlo Para que mejore también Bien La IA tiene que llegar A 89 O 90 En este caso O ha perdido Aquí 5 escudos Pero si nos meten mierda Da igual O nos superan O pierden Bien Bien Han perdido Tío Han perdido Adiós Ma 11 han conseguido Anda va a vuestra casa GG Muy fuertes Hombre Porque si no ha hecho el agua de Fade One and only Nunca lo olvides Aquí quitar escudo Aquí energía para alguien Quitamos hype O escudo A la banda rival Esto que siempre meta mierda A la baraja rival 4 escudo 2 más al acabar Escudito quizá ¿No? O que de 7 Una que de 7 Vale Y 3 Y quitamos un amiguito 3 a coste 0 Energía para alguien Y aquí Cojo una Y la banda coge una Aquí más 2 de escudo Y aquí me lo quedo Me da más 3 2 de escudo Me lo quedo Me da más 3 Y aquí Meter mierda Siempre Quitas carta O escudo Aquí Descarto una carta Cojo una Menú 1 de hype O escudo La banda rival 1 a coste 0 Y esto que de 5 Vamos muy bien por ahora Ahora un combate Y cartita nueva Más escudo No va a ser ya mucho escudo Tío Pero bueno Venga sí Y aquí Alguien pierde energía Y aquí Más 2 Para un compañero Más 1 Para el enemigo Me puede convenir Y aquí Mi gente Coja una carta Por favor Siempre puedo ir cogiendo Cartas Hostia Estos son complicadetes Y están a fuerza Alta de jefe Aquí pone escudo A tu tiplén 3, 2 y 3 8 de energía Como nosotros Echamos esto Y tú me vas a dar Más cartitas He poniendo escudo Por tu padre Ahora Más escudo Aunque esto Me lo quedaba Me daba más 3 Pero bueno Esto escudito Aquí cogemos carta Y más escudo Bien y ahora si puedo Más escudo todavía 12 en total Dar energía a esta gente No me interesa Ay no puedo utilizar esto Oh que es energía Tío gratis Bueno Saldrá en otro momento Si no lo utilizo ahora En otro momento Lo utilizaremos Fin del turno Tenemos 12 de escudo Pero eso para esta gente Es nada Ahora lo van a ver Para esta gente 12 de escudo Es nada Ya 7 2 1 Ya están 0 Ya empiezan a arrestarnos A meternos basura Menos 1 Bueno Hemos aguantado Bastante bien Las 11 de escudo Se las puedo cerrar Menos 4 Oye Estate quieto ya Y así Aquí no ganan 2 Ni nos restan 3 A ver Ponte escudo Y me haría falta Ah no tengo Ay no tengo para quitar escudos Tío me cago en la leche Sí Esto quitaría un poco de escudo Pero me haría falta quitar algo más Es que lo tengo para quitar escudos Me parece Bueno esto quita un escudo Esto quita otro Vale Y ahora Ahora si puedo Exacto Alguien pierde energía 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 para alguien Y la son section Para su casa Vale Y ahora pues Intentar echar algo Que nos de escudo Vale escudito Muy bien Y ahora Más escudo Que son 9 en total Esto un poco más de escudo Echar esto que es gratis Quizá Tira Esta Hasta que vuelva a salir Y poner algún escudito Esto lo he dejado Para que así En el turno siguiente No me sale Quizá mejorando esto Y poco más Vale Con 10 de escudo A ver lo que aguantamos Este como tiene 1 de energía En total tienen 7 10 de escudo Creo que aguantaremos Bastante bien A ver 5 de escudo 4 3 Bien bien No quieren meter mierda Pero el escudo aguanta Muy bien Muy bien Muy bien Aguantó hasta el final Tío Bueno Si han pegado pan sube Han quitado 3 Pero estamos muy distanciados De ellos Que es lo que interesa Energía para alguien Y pierden un poco de hype Le meto basura en la baraja Echa esto Le quitamos un poco de hype La zone section Habría que cerrarla Echamos esto Un poco de escudo Adiós a la zone section Porque esto les da 3 De acuerdo Y 2 de escudo Más luego lo que hay aquí A ver Pues me haría falta más escudo Pues mi gente Coja una por favor Me llama escudito Y ahora Hay Hay que abrir una zone section Pues quizá esta Y luego ya Aquí si puedo Les quito una carta a alguien Ah no hay energía Vale Pues entonces ya está Esto es gratuito Y ya está 8 de escudo Aquí puede que me quiten algo Aunque por suerte Puedo aguantar bastante Vamos a ver Aquí 3 de escudo Y acero Nos meten mierda A mi también Estos que se meten Con tu ropa Tío Me cago en tu puta madre A ver Tiene uno Uno de carta mala Uno de carta mala Y este tiene 3 cartas malas Bueno A ver Pues Echa esto Para que mejore Ahora Fatiga una carta Esto mejorado Que es lo que me da Al cogerlo Me da más 2 O me da esto Aunque esto en el fondo Me da un poco igual O bien que se gaste Y no me cueste nada Bueno Vamos a ver Cojo una La banda coge una De acuerdo Escudito Dos de energía Para alguien Uno para un enemigo Bueno A ver Echa esto Me da un poco De escudo Os meto mierda En la baraja Con vuestro permiso Ahora esto Fatigo una carta Y me quito Una de estas Para que deje de salir Magnífico Echamos quizá Este ya Para que ya esté Mejorado el todo Aparte Da uno de hype Por cada objeto Bien Y ahora Puedes poner más escudos Si puedo Tenemos uno de energía Esto no se puede utilizar No Pues Lo bueno es que Esto al acabar Creo que da Tres de escudo Vale Pues quizá Quitarle a alguien Una carta Y pillamos un poquito Más de escudo Y fin del turno Siete de escudo Que no es mucho Pero bueno Ahora este tiene Uno más de energía Por el relax Dos de cartas malas Dos cartas malas Y este tiene Seis cartas malas En vez de más basura Tío Me cago en tu puta madre Pues Esto echarlo Bueno Dejarnos ya en paz Menos doce Uh Están sumando Nosotros restando Mal 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 Aquí podemos coger escudo Aunque no es mucho Pero quizá voy a echar esto Sí Escudito Más escudito Ahí Les meto mierda Con vuestro permiso Y pillando basura Para echar esto Bien La zone section Os la voy a cerrar Echar esto De gratuito Y poco más Esto es más escudo O quizá quitarles cartas Así que pierdan cartitas Y ya está Ah y no he utilizado esto Bueno Ya saldrán más veces Digo yo Más catorce No vamos ahora demasiado bien Porque nos están cogiendo Ahora lo bueno es que con este escudo Creo que aguantaremos Todo lo que nos echen Yo lo que estoy intentando ahora Es echarles basura en la baraja Para que poco a poco No tengan con qué jugar Como les pasó a los bárbaros Nos meten más basura Nos restan high Ya menos diez Tío Me cago en tu puta madre Es que ellos más siete Y yo menos diez Con lo cual ya estamos Más o menos igualados Aquí lo bueno Como no están echando la basura Que les meto Poquito a poquito Creo que no tendrán con qué jugar Aquí cinco cartas Joder Van ganando por ahora Pues ahora Uff Madre mía Pues quizá Quítate esta Un poco de escudo Daría falta quitarles un poco Exactamente Esto le quita el escudo Y aquí le meto basura en la baraja Ahí A vosotros Ya ocho tiene este A ver Daría falta Escudo Pues echa esto Y esto da tres más Menos mucho Esto da siete Y un escudo más Ahí Y que más Ya no tenemos Bueno Queda uno de energía Pues quizá Quitales alguna carta A estos mamonazos Y ya está Me has vencido uno Muy bien Les adelantamos Pero ahora a ver Que no nos resten Estos mamonazos Bueno Así puede que nos ganen Tiene pinta de que nos van a ganar Como esto sigue así Se meten con nuestra ropa Los mamones otra vez Ya Nos restan Menos tres Mira la basura que le metí Lo están tirando ahora Lo suyo seguir echando mierda Siete Seis Y cinco Vale Pues Si tengo basura Echársela A mi gente Coja una Por favor Una vez Espérate Echamos esto Mi gente Coja una Y podemos echar escudo Escudito Escudito Vale Y ahora Fatiga una carta Quitamos una de estas Y que más Que más Que más Podríamos Esto Coge una más Ahora echamos esto Que da escudo Y Y la song section Se la puedo cerrar Y ya está Vamos a cerrar la song section Si hay energía Que Hay una Exactamente Para evitar que ganen con esto Tres Malo que le da esto Ahora desde escudo Creo que aguantamos Todo lo que nos metan Creo que aguantamos todo Vamos ganando por ahora Ojalá que esto siga así Siempre es importante La song section Cerrarla Para evitar que ganen aquí Un poco de hype Incluso aquí ganarían escudo Y luego creo que van ganando Cartas de estas Me parece El escudo está aguantando Yo si puedo Le voy a seguir metiendo mierda A esta gente En la baraja El escudo aguantó Hasta el final Bien, bien Han hecho muy pocos puntos Quítalo un poco de hype Esto para que pierdan Un poco de escudo Gana escudito por aquí Haría falta Ay, no tengo para quitar A ver, a ver Mira, esto le quita Exactamente el escudo Y ahora le meto mierda A la pati Con todo mi cariño Hijoputa Con todo mi cariño Hijoputa Con un poco de escudo Que falta nos va a hacer Y ahora quizá Esto Le da cuatro escudos Bien Esto es gratuito Quizá quítate esta Al coger esta El turno siguiente no sale Esto es gratis No hay energía La verdad Estamos a cero Bueno Pues nada A ver si el nueve Este aguanta Tiene aquí Doce de cartas negativas Diez Y ocho Con lo cual a veces Les puede salir cosas buenas Pero en vez de cosas buenas Le sale la mierda Que le he tirado Con lo cual Les cuesta jugar Aquí nos pueden restar Hasta setenta y dos Y seguimos jugando ¿Eso puede ocurrir? Puede ocurrir Cuatro de escudo Nos meten mierda Nos quieren meter más mierda Aquí que nos metan Aquí que nos metan mierda Indiferente Lo malo es que nos resten hype Menos once Tío Ya de hecho Creo que seguimos jugando Un turno más Me parece Me parece que seguimos jugando Creo Ah hemos ganado Justo Justo setenta y tres Para ganar GG creo LMAO Tu hermana por si acaso Quitar escudo Esto que de cinco Cuatro escudo Y dos más Dos a coste cero Y esto quizá Quitar tres de hype Bueno Y aquí Retenerla Retenerla Menos uno de hype Para otra banda Más tres de hype O bien Más uno Por cada dos de equipamiento Quizá quitar hype A la banda rival O escudo Y aquí Quizá Retenerlo también Y esto Meterle mierda A la baraja rival A las malas lo que hace Es que le Le quita escudo Y esto cogen más cartas Dos por turno Y la mano se agranda Aquí mi gente Coja una Al cogerla Dos para la banda Y vamos muy bien A la pizzería Pedimos una pizza deluxe Con pildoría extra Con droga en el colacao Y otro combate Y otra carta Vamos a ver Quizá esto Porque mejorado No cuesta nada Más uno de hype Por cada carta Actuación en la song section Y al jugarla La banda coge una Los compañeros Aquí quizá Dos a coste cero Oh Energía máxima Para la gente Y aquí Esto que descarto Cartas Me meten basura Me la quito De en medio De acuerdo Los perritos Por ejemplo Sale lo de lanzar la pelota Me la quito Con esa carta A ver Pues echa esto Y da un escudito Aunque da igual Aquí el escudo Os meto mierda Con vuestro permiso Esto es gratis Esto es gratis Le quitas a alguien Energía Y echas esto quizá Más energía Para esta gente Bueno Como esta ha perdido Uno Vale Pero tengo para Seguir echando cartas O me lo guardo Para otro momento Quizá energía Para esto Y le quito una carta Ala Y quizá esto Échalo Para que vaya mejorando Ah y esto Me olvido muchas veces De utilizarlo Quítalo un poco Del hype Y ya creo que Fin del turno Porque ya creo que No hay nada más Que echar Aquí el escudo En el fondo Da igual Porque los perritos No te O sea Te pueden lanzar La pelotita Pero la pelotita Da igual el escudo Que tengas Lo pillas igual Uy Se ponen escudos Tío Pillan escudos Con lo cual Meterle basura Va a costar más Vale Cuatro A ver Pues esto quita escudo Vale Echar esto quizá Porque esto Dura siete Bien Y ahora Esto coño De acuerdo Y Mi gente Coja una Por favor A ver Echa esto Energía para alguien Y aquí sería bueno Quitar el escudo Y la son section Se la cierro Creo que esto Le quita los dos de escudo Y la son section Para su casa Para evitar que ganen nueve Las cartas En su pila de descarte Mejoran más dos Y pillan un rude boy Y Y Y de hecho Pronto lo sacarán ¿Eh? ¿Me meto más basura? Venga Más basura para vosotros Y ya no tengo más nada Bueno esto es gratuito Ahora me sale esta Tío Me cago en la leche Pues quítala para ver si vuelve a salir Y ya no puedo jugar más nada Estos pronto van a sacar al rude boy En este turno van a caer casi seguro A ver Tienes tú siete cartas malas Tú seis Y tú cuatro Pronto lo van a sacar En este turno va a salir casi seguro Te ponen más escudo Los cabrones Aquí lo bueno es que yo cojo una Y la banda coge una Uy la pelotita Lo curioso es que los rude boys No están saliendo No sé si es porque Tienen un montón de basura En la baraja Y en vez de salirle El rude boy Le sale la mierda A ver Echemos esto Cojo una Y la banda coge una Bien La pelotita Pues quizá lanzarla De acuerdo Aquí mi gente Coja una Por favor Echamos esto Para tirar una carta Esto quita un poco de escudo Pero es que tienen siete Va a dar un poco igual Esto queda tres Esto queda dos Esto queda dos Esto quizá queda cinco Aunque cuesta dos Fatiga una carta Por ahora creo que no Esto queda dos Echa esto quizá Mira se han quedado Con dos de escudo Tío Se han quedado Pero no los tengo Para meterles más mierda Esto queda dos de escudo Y si hubiese más energía Que la hay Puedo quitarles cartitas Por ejemplo De acuerdo Quiero dar una carta Y alguna cosa más Fatiga una carta Bueno pues tiro una cosa Esta para que mejore Y ya no tenemos más Para seguir jugando ¿No? Bueno Esto van a sacar Los Rudeboy ya Yo creo que tienen que salir Ya en el siguiente turno Cuatro Seis Y siete Ya está aquí el Rudeboy Tío Antes hablo Ahora intentar Si tienen escudos Quitárselos Para este Eliminarlo Porque no me interesa Que esto lo vayan acumulando Ah y aquí ganan energía Lo van a acabar O sea Tienen uno Y uno Y uno Cada uno O sea Juegan un poquito más Ya casi Uy nos van a adelantar Casi eh Van Que nos van a coger Ya Que ya no han adelantado Y otra pelotita Pues esto puede que ganen Quizá lo que vamos a hacer Quizá es Si ganan Seguid para adelante Echamos esto Para que nos de un poco De energía Esto quita un poco De escudo No El que quita el escudo Es esto A ver Ahora esto es gratis Esto le quita un poco De hype a alguien Pero le he quitado una carta Pues quizá quitarme esta Porque esto sin utilizarlo Ya da tres De acuerdo Echamos esto Ah y los escudos A ver esto A ver Tiramos esto Me quito esto en medio Vale Echamos quizá esto Haría falta quitar dos de escudo Esto quita los escudos Vale Pues ahora Ala Lo de voy para tu casa Pon Bien Y ya 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 Esto es gratis Mi gente Coja una Por favor Bien Mira Las dos secciones Se las puedo cerrar Echa esto Y ahora esto Cerrado Ahorita que gane aquí Tres Dos de escudo Y un ruido de voy A la mano Vamos ganando por ahora Y aquí 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 Quizá que esto de dos O lanzar la pelota Me quedo ya con esta mierda Voy a asumir esta mierda Porque esto es de la energía Porque ya En el turno siguiente Nos vamos a ir casi seguro Echa esto Que da dos Y Y Y Y Y Esto de escudo Esto me lo quedo Me da tres Con lo cual viene bien Quizá echa esto Para que mejore Y Quizá 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 Esto Y ya Bueno Queda uno de energía Pero es que Es que esto me quita hype Y esto me da tres Y esto no quiero lanzarlo Bueno No voy a jugar más Y estos perritos Que nos siguen muy de cerca Ahora lo bueno es que ya con este Puedo coger una cartita más Cosa que se agradece Bueno Dos más por turno Bien 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 Tienen cinco de malas Ocho de malas Y seis de malas Creo que por las cartas negativas Los rude boy No han salido Han salido muy poquitos El perro malo También tenían cartas de mierda En la baraja Más veintidós Uy Uy Esto intentar cerrarlo Porque esto les da energía Y les quedan cinco cartas A ver Esto quita un poco de escudo Y faltaría quitar un poco más Utilizamos esto Más dos para alguien Y uno para alguien A ver esto les va a quitar el escudo Y ahora esto les mete más mierda Está para ti Pos de puta Y ahora Más mierda incluso ¿No? Sí Basura por todos lados Echa esto Mira viene esta Pero la podemos descartar Con lo cual no viene un chico triste Quizá tirar esto Les quito un poco de hype Esto al final no lo voy a lanzar Porque les da energía Vamos a quitar esta carta Vamos a quitarla de en medio A ver Y ahora Esto me lo quedo Me pierdo tres Lo tiro Voy a tirarlo Sí Esto no porque es energía para ellos Y ya 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 Dos Creo que sí ¿No? Porque el resto Esto da dos Esto da dos Vale Pues voy a tirar una carta de estas Para que vayan mejorando Tienen que llegar a 161 Con lo cual creo que no llegan Aunque aquí Esto lo van a cerrar casi seguro Van a pillar energía A más 4 Bien, bien, bien Yo aún así creo que no lo van a coger Incluso aunque esto lo cierren Que lo cierran ya Más energía 36 Pero no, no nos van a coger Ahora tienen que empezar la Sun Section Con lo cual les va a costar energía empezar Y aparte sale cuesta 2 Ahora va a vuestra casa Yo pensaba que perdíamos GG Pero meterle mierda Ha sido fundamental Persigue su cola Son perros, tío A ver Quitar escudo Quitar escudo 4 escudo Y 2 más Más escudo 2 a coste 0 Energía que alguien pierde Y esto O 2 de escudo cada turno Con energía máxima Más 3 de hype Menos 3 Menos 3 de hype Cada turno Pero para nosotros Pero con más cartas Pero perdemos hype No entiendo Pero cogemos más cartas Bueno venga Cogemos más cartas Aquí quitar una carta o escudo Y ya está Aquí un evento Encontramos a Sky Tocando en la playa Aquí escuchar Nos inspira 3 corazones Cada uno Pillar esto Un 9% O bien Pillar esto Que creo que es un 2 ¿No? Es difícil Pero no imposible O bien Intentar 2 cartas nuevas Mejorar 3 cartas Un 55 De cada uno Pillar maldición Intentar esto Pedir a Sky Un consejo Bueno Mejorar cartas Pues esto que no cueste nada Esto quitar escudo Quitar escudo Esto quizá Quitar escudo Y esto que de 12 Y esto quitar escudo Y esto quizá Quitar escudo O hype Esto me lo quedo Da 3 Y esto Quitar hype A la otra banda O escudo ¿No? Más uno escudo Por cada equipamiento Quitar hype Y esto quitar hype Perdón Quitar carta O quitar escudo Y aquí quitar hype O escudo Bien Y aquí quitar carta O escudo Bien Bueno Pues ha salido bien Un evento Vemos un taller Con el sonido De están construyendo Algo con chatarra ¿No? Vender Una cosa de estas Mira Como esto no me ha quedado Dejáis al principio Pues quizá vender esto Tío Ah Ah Sí Y nos dan dinero Nos dan un pactón Por esta mierda Por esta basura sentimental Tal Ahora El letrero dice Bocinazo Si te atreves Bocinazo Pa' tu polla Uy Alguien me ha pillado Esto Bueno La tienda Me lo quitaré Y ahora quizá Pues vamos aquí Evento Las luces te cogen Que un rayo tractor Y el mundo se oscurece Pues resistir Porque esto da Da corazones Bien Victoria O sea Esto es que no nos secuestran ¿No? Y aquí En la tienda A ver que encontramos Mira Esto aumenta mucho Nuestra baraja Voy a coger esto Vale Y luego ya Más te dejáis Por 7 cartas lanzadas Estas son Sexto de la sierra Por 2 usos Quizá me convenga esto Y luego Quitarnos alguna carta A ver Esto Es basura Aquí Me voy a quitar Quizá Una de estas Y de aquí Quizá me voy a quitar Una de estas Y de aquí Me voy a quitar Quizá Una de estas Bien Y ya Nos vamos Otro combate Cogemos carta Que sea buena El 25 El pasado turno Bueno Quita energía Alguien O meter Mierda En la baraja Meter mierda En la baraja Tal vez ¿No? Esto O esto Para coger Más cartas Esto Más 2 Por 2 cartas Actuación La son Sección Y esto Descarto Cartas Bueno Es gratuito Y ya está Los hermanos Chacal Aquí como siempre Hay que intentar Ganar rápido Porque esto va mejorando Sus cartas Con el tiempo Estos son peligrosos Vamos a ver 6 y 7 Hecha quizá Esto Para empezar Energía máxima Magnífico Y ahora Haría falta Haría falta No tenemos Para empezar Con escudo Bueno Pues vamos a echar esto Energía para alguien Y aquí quizá ¿Quién lo tenía? Ah Pues exactamente Alguien pierde energía De acuerdo Bien Ahora Haría falta un escudito Que no tenemos Tío Bueno Al principio No atacan mucho Estos los escudos Vamos a echar quizá Esto Aquí mi gente Coja una Por favor Esto es gratis Quizá Tira Tira esto Para ver si luego sale En el turno siguiente Tira esto Voy a salir En el turno siguiente Y a uno de energía Pues Ay no llego Ay no Oh Pues Bueno espérate Dos de energía Para alguien Es para meterle mierda A la baraja De acuerdo Ahí para vosotros Con todo mi cariño Hijos de puta Que empiecen con mierda Y esto no puedo tirarlo Pues quizá echar esto Sí Esto es gratuito Quizá energía para alguien O me lo guardo Para otro turno Quizá me lo guardo Para otro turno Bueno esto sí Que es gratuito Y mira Esto vamos a echarlo ya O me espera un poco Un poco de hype Y poco más ¿No? Ya no voy a echar nada más Me guardo estas cartas Para Estos patos son secciones Más largas Porque esto Más que dura Creo que cuatro Me parece Aquí al principio El primer turno Lo escudo un poco más igual Después sí que es más interesante Pillar más escudo Pero al principio Tienen pocas cartas Que te puedan joder esto Las cartas se fatigan Pero bueno Por lo menos Dan energía a alguien Con lo cual Vamos llegando más rápido A esto Uy esto me lo Me lo han jodido Uy O sea que se gasta En cuanto lo use Cerramos esto Para que no ganen 10 Yo si puedo Creo que lo voy a hacer Aquí por ejemplo Esta carta Se iba a gastar Igualmente ¿No? O ya la tenía mejorada A ver Quitamos escuditos Dos escudos Que van fuera Ahora 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 Echamos esto Esto da un poco de escudo Energía para alguien Aquí la son section Se cierra Y así evitamos Que estos ganen 10 Ahora Vale Energía para alguien Ahora pierdes carta Echa quizá esto Pierdes carta Energía para alguien O espérate Esto queda escudo No espérate Echamos esto Echamos esto Bueno energía para alguien De acuerdo Mi gente coja una Por favor A ver Tenemos para Ahí Meterle basura A tu polla Dos y seis Ahora escudito ¿No? Esto se va a cerrar Unos Esto no se cierra Espérate Bueno esto Al acabar Da Da dos De escudo A ver Aquí cogemos una La banda coge una Perfecto Esto me lo quedo Me da tres Esto quizá Echalo lo último A ver un poco de escudo Aquí Fatiga una carta No meterle más mierda Coño Estoy tonto Ahora Tienes más basura Más escudo Más escudo Y más basura En la baraja Ya tenéis en total Doce Y seis Y ahora ya Exactamente Poner esto Ya tenemos Dieciocho de escudo Perfecto Echamos esto Quizá Tira esta Para ver si vuelva a salir Tiramos esto Y quizá Quítate Esta vez Si vuelva a salir En el turno siguiente Y fin del turno Vamos bastante bien Con dieciocho de escudo Para evitar que nos metan mierda Vamos bastante bien Aparte Fíjense que Al que más fatiga las cartas No las he tirado todas Para En otro turno Seguir echando Para tener más energía Esto les da ya Cuatro de hype Dos de escudo Y alguien descarta Una A un oponente Diecisiete Pronto esto va a ir subiendo Hay que llegar aquí pronto O si no Nos van a enviar Allá vamos Bien energía para alguien Y luego quizá Gana el veinticinco por ciento El pasado turno Voy a intentar mejorarlo Para meter mierda Espero que si Oye paren ya De tocar Por favor Bien Tenemos quince de escudo Ahora Esto energía para alguien Y esto el veinticinco El pasado turno Trece Bueno Por dos no está mal Quizá echar esto ya Más uno Por cada carta actuación En la song section Meterle mierda Quizá Si puedo Mira aquí puedo meterle mierda Más mierda aún Ahora quizá Echa esto Energía para alguien Aquí Quitan un poco de Meter más mierda Por favor Esto es ahora lo último Bueno es que esto dura muy poquito Dura cuatro Esto es un poco más de escudo Y energía para alguien Vale Y esto más escudito Y ya cuatro Cinco Ya esto no se va a cerrar Vale Echamos esto Esto es gratuito Energía para alguien O me lo guardo A ver Meterle más mierda Mi gente Coja una Por favor Esto es gratis Quítate quizá esta Aquí le quitamos una carta Y queda energía Esta la última Quizá más Esto es gratuito Más escudo Vale Y ahora echamos esta Más dos Por dos cartas Actuaciones En la song section Más 60 Bien Ahora quizá echaré esta Que sigue dando energía Vale Escudito Esto es gratis Y ya quizá Que pierdan una carta Ahora para ti Para tu polla A ver Aquí tienen Veintiuno De cartas negativas Y esto Once Dios santo Echar esta quizá Para que mejore Y quizá quitarte Una de estas Y esto es gratuito Pero no puedo echarlo ya Porque la song section La hemos cerrado Vale Tenemos trece de escudo Mira la song section La podemos cerrar Ahoritar que esto Les dé cuatro De acuerdo Dos de escudo Y esto que lo consiguen Esto ya no lo consiguen Bien Vamos muy bien tío Y setenta y dos Que hemos conseguido ahora Maravilloso Tienen veinticinco Aquí lo malo Es que echan ocho Aunque quizá Haber dejado que esto Lo acaben Porque les da cuatro Ahora esto si lo acaban Les da ocho tío O sea no sé hasta que punto He hecho bien tal vez Aquí ya el chacal Intenta morder Pero No lo van a conseguir Creo que a estos Lo hemos ganado Me parece Ya están a punto De cerrarlo Lo cierran Coño Cuatro de escudo Pero aguanto Aquí seguiré Echándole basura Si puedo tío Once Y veintiuna A ver Vamos a echar quizá Esta Y con esto El veinticinco El pasado turno Dieciocho Que por dos No está mal Ahora Mira podemos ir dando energía A la gente Esto de energía a alguien Esto de energía a alguien Magnífico Voy a intentar quitarle los escudos A ver Bien Y ahora quizá con esto Quito dos Y ya meterle en mierda De acuerdo A ver Vamos a hacer quizá esto Aquí un metro basura en la baraja Con permiso Esto de energía para alguien Energía para alguien Ya nos hemos ido Aquí con vuestro permiso Meto basura Bien Ahora echar esto Y Y Y Y Y Y seguir dando energía A alguien Esto Meto mierda en la baraja Con vuestro permiso Madre mía La de mierda Que estoy metiendo A esta gente Esto es gratuito Y quizá Quizá Quitarle esto Vale Y ya nos queda uno de energía Esto sigue dando energía a alguien Bueno pues ni tan mal Porque el escudo Bueno el escudo Es bueno porque nos pueden quitar hype Aquí la son section Se la voy a cerrar me parece Sí Con el silbato Subredimensionado Esto de completarlo Le da 10 Cosa que no quiero Esto es gratuito Pero ya lo podríamos seguir tocando Bueno si Podríamos seguir tocando Un poquito más Pero no mucho Entonces quizá esto Aunque ya da igual Y esto Mira más energía Más energía Y escudo Y Más escudo quizá Pero el escudo Para evitar que nos resten hype Esto es gratis Y se cierra Vale Y ya Hay energía para esto Hay energía para esto Con lo cual 19 de escudo en total Esto quita un poquito de hype Maravilloso Y fin del turno El escudo es para evitar Que nos resten hype Porque tienen cartas Que pueden restar hasta 6 Aunque no sé si las tienen mejoradas Por lo menos pueden quitarnos hasta 4 Creo Esto les da el supply Esto quita ya 4 Con lo cual de ahí La importancia del escudo Más 44 que tienen ya Allá vamos Vais a perder amigos Estáis perdidos 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 Más 50 este turno Pero luego más 36 Porque Ah ya sé Porque han perdido tantos puntos Por las cartas basura Porque le quita creo que uno Por cada carta O algo así Me parece Y tiene un montón A ver pues aquí Quede 10 Esto coge la meta 2 La use 1 Y esto pues Más 25 Metemos mierda en la baraja Me he hecho un mazo De meter mierda Esto que de 4 Que pierdan escudo Y esto que pierdan hype O escudo Aquí meter mierda siempre Y aquí Me lo quedo que de 3 O quitar escudo ¿No? Y esto Un oponente descarte 1 Vale Ahora Esto me estaría bien mirarlo Subir luego bajar ¿O qué? Vamos a subir a ver ¿Qué es lo que hay aquí? ¡Oh! 20 pacas Hijo mío Compramos Un pack de lujo Hemos hecho un videoclip Y ahora Un combate Ya quizá aquí no voy a bajar Lo que hemos conseguido Me ha costado cada hora Pero lo que hemos conseguido Bien Pues ahora Más uno de Skype Por cada 2 De equipamiento La banda coge una Por cada 2 De equipamiento Quizá más energía Para alguien Y ya está De aquí no voy a coger nada Cojo el dinero Y quizá la sound section Cerrarla Y aquí quizá Quitar cartas ¿O qué? O no cojo Esto pone Si lo sobrescribo Más 2 Por cada 3 cartas Con uno de Skype En la sound section Mientras este juego Más uno de Giamasia Para la banda Utilizamos esto O sea esto podría O sea a ver como A ver como Esto no tiene fin Pero imagínate Que tiene 50 cartas Metidas Si lo sobrescribo Más 2 Por 3 cartas Pero tiene que tener 1 Con lo cual Yo no sé cuántas cartas Tengo que tengan 1 Exacto O es 1 O más Tiene que ser 1 exacto Esto es mi duda Puede estar muy bien Pero claro Aun así Te da uno de energía Mientras esto esté abierto Pero no puedo meter escudo Con la sound section Voy a cogerlo Quizá por gusto Pero No me O sea no lo tengo yo claro Con esa carta O sea me parece muy buena Pero claro Tus cartas tienen que tener 1 Entiendo ¿no? O sea si tienen más de 1 Creo que no vale A ver Echemos esto Y esto energía Ahí Echemos esto otra Vamos a meterle mierda A esta gente A empezar Vamos a echar esto también Bien Bien Ahora alguien pierde energía Te tienes 13 en vez de 14 Un poquito de escudo Y quizá haría falta más escudo Bien Energía para alguien Aquí Abre esto Energía para alguien Bien Damos un poco más de hype Y no hay energía para esto ya No Me queda 1 No tenemos 2 Pues más escudo Para evitar que nos metan Porque esto nos puede meter la carta belge Y no quiero que me metan la carta belge Echa esto Y quita quizá Esto Bueno 11 escudo no es mucho Más que nada Hemos puesto poco escudo por esto Porque esto cuesta 4 ponerlo Esto cogemos más por turno Aunque nos quita 3 de hype cada turno Entiendo ¿no? Porque pone A la banda No creo que sea nosotros Perdón Perdón No creo que sea ellos No lo especifica Pondría Otherbank Bueno Aquí nos quieren meter mierda O no nos han metido mierda Flor Uff Coño 13 de escudo O sea Aquí no puedo meterle basura a esta gente Más 38 Esto es para coger más cartas Con 13 de escudo No puedo meterles nada A ver Vamos a echar esto A ver El escudo 9 Bueno pues Mal asunto ese Echamos quizá esta Esto es gratis Esta energía para alguien Bien Más 2 de energía para un compañero Vale Aquí voy a intentar A ver si el escudo se lo puedo quitar Pero claro Me haría falta El coger carta Bueno vamos a echar esto Es muy caro Más escudo Es que esto Con tanto escudo No les puedo quitar nada Tío Esto les quita un poco De escudito Y esto otro poquito De escudito Echamos esto Que es gratis Quítate quizá esta Echamos esto Y esto es 25 El pasado turno No lo ha dado mucho Y echamos esto Le da 3 Y esto queda un poco de escudo Y esto Más 3 y me lo quedo Más 3 y me lo quedo Pues es que me gustaría Meterles Esto quita un poco de escudo Le queda 3 Ay le queda 1 No Mira esto Ah mira esto Le quita un poco Bien 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 Descartarte esto Y ahora ya Ahora ya La mierda Le hemos metido un poco de basura 5 tienen en total Echamos esto quizá Y quizá esto para que mejore O más escudo Más escudo Sí Ya hemos acabado El escudo es importante Para no nos metan basura El belch Tienen 5 de basura Habría que meterles más A ser posible Esto quita escudo Quita escudo Vale a ver si se meten escudo Se lo voy quitando Aquí lo que sigue interesante Sería Aquí lo malo es que Con la metona de esto Van ganando escudo Aquí lo suyo Sería ir metiéndole mierda Todo lo que se pueda Para que al final Tengan cartas para tirar Flip Belch Bien la basura Pero aguantamos Plop Flip Esto a ver Esto metería mierda Pero bueno Como hay escudo No pueden Ah ya no tienen más O sea 3 No han podido tirar Por la basura quizá A ver pues Vamos a ir quitándoos el escudo Esto quita 2 Quizá esto queda 10 Esto le quita Otros 2 Ya se han quedado sin escudo Vale pues esto nos da El 25 el pasado turno 24 Le metemos un poco de basura Un poco más de basura Ponte escudito Cojo una La banda coge una Bien Más basura Y a ver que más Que más Que más basura por favor Ahora Echamos tal vez Tenemos para escudo Vamos a poner un poco de escudo Esto quita un poco de hype Y ya 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 Más mierda tío Y en total tienen 18 Madre mía No le he metido poca mierda ahí Echa esto que es gratis Y ya no tenemos más energía Puedo echar cartas gratuitas Vale vamos bastante bien Más 60 Y ellos con toda esta basura Ves que hacen Aparte la basura que no usen Le resta hype O sea aquí siempre se sale ganando Con la mierda que le metemos 12 Yo creo que con la basura Que le hemos metido Creo que van a perder 13 15 Plop 21 Aquí están jugando hasta el final Esto sería bueno cerrárselo Si no lo acaban Bien Evita que lo acaben Porque esto subiría a 6 Y aquí le entran más cartas Pues entonces Energía para alguien Energía para alguien Esto siempre es bueno echarlo Porque quita hype O escudo a la banda rival Y esto quita escudo No Pero esto sí Vale Esto ahora quizá Para que nos dé escudito ¿No? Bien Ahora Meter basura Con vuestro permiso Ahora Escudo Bueno La son section Cerrada Para su casa Les meto más mierda Les meto más mierda Aquí cojo una Y la banda coge una Maravilloso A ver A ver si pudiese Me meterle más basura Tío Estaría muy bien Quizá echa esto Para que mejore Esto da un poco de escudo Que falta nos puede hacer Esto es gratis Quítate quizá esta Esto es gratis Quítate quizá esta Y Quítale un goblin De esos quizá ¿No? Con No tiene muchos Pero bueno Nada más escudo Esto aún lo quedo Me da 3 Y si hubiera energía Les meto más basura Ahora para ti Con todo mi cariño Hijo puta Ya 29 cartas negativas Pero que me estás Container Tío Ya no puedo echar más ¿No? Bien 20 Chicos No van a poder jugar Los pobreticos Yo digo que empezará A quitarse cartas negativas Porque si no Se le da un poco de escudo Plop Bels Aquí nos quiere meter mierda Pero por suerte El escudo aguanta Flip 13 19 Vean ya han salido aquí Cartas negativas Aparte si se las queda Pierde hype Y más cartas negativas Es porque están llenos de basura Tío No pueden ya No pueden ya jugar Pobreticos Se están quitando un poco la basura ¿Ahora sí cuántas tienen en total? A ver cuántas ¿Tienen? ¿29 tienen? ¿Después de lo que han tirado Tienen 29? A ver pues el 25 el pasado turno 11 Por 2 está bien No está mal A ver energía para alguien Esto quita un poquito de escudo Bien Ahora Os meto mierda De acuerdo Os meto mierda A ver esto Estaba mejorado Esto le quita un poco de hype Bueno pues quizá voy a tirar esta ya Sí Porque ya nos vamos a ir Ahora 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 Bueno meterle más mierda Por favor Ahora para ti Con todo mi cariño Mamón Ya 37 Ahora Echamos esto Mi gente coja una Por favor Esto es gratis Quítate quizá esta Te quitas una carta Echamos esto Mi gente coja una Y ya no tenemos energía Echamos esto gratuito Te quitas esto Y tienen 37 cartas negativas Tío Y tienen 126 Y tienen que llegar a 259 Madre de Dios Pobreticos Tío Otro goobling Es que no van a tener Para jugar Creo Keplurk Bueno Otro Keplurk Y la mierda Que le voy tirando No pueden jugar Nada más que pueden tirar mierda Para seguir tirando cartas Y se han quedado Con 35 Good game Adiós amigos Y no para vuestra casa Esto quita escudo Esto energía Y aparte quita hype O escudo A la banda rival Esto quita un poco De hype O escudo Y esto que no se gaste Y esto quizá quede 10 Y esto Quitar hype A la banda rival A la coste 0 Y descarte una carta Bueno aquí Bajo Bueno me lo puedo permitir Porque tengo 11 Vamos a bajar A ver que es lo que hay aquí Encontraba un patito de goma Me lo quedo Por si me hace falta más tarde Esto es para el gigante Y aquí A ver Un combate Y cogemos cartita Energía para alguien O esto al completarlo Da energía para la banda Quizá esto Aunque esto también está muy bien Tío Esta al completarlo Nos da energía máxima Pero tarda 9 O bien Cojo de 5 cartas aleatorias Cojo 2 Quizá más energía Pero Uff Esta carta Podríamos utilizarla Una son section Muy larga Y aquí Más 3 Dejáis por 2 cartas Actuación La son section Este si está bastante bien Este si me gusta mucho más Pone que si lo cierro Pierdo 8 Pero es que claro Si esto aquí mete un montón de cartas Y luego lo sobrescribo Me forro Tío Ese si puede estar El otro El que cogí antes No me gustaba mucho Pero este si me ha gustado Bastante más A ver Uy Estos son muy peligrosos Estos puede que nos ganen No Esto no lo voy a echar Vamos a echar quizá esto Y aquí mi gente Coja una Por favor Vamos a echar esto Cogezuna Vale Meterle mierda quizá Ahora Me lo quedo Me da 3 Energía para alguien Meterle mierda Energía para alguien Vale Vamos a echar escudo Para tener algo Para defendernos Le quitamos un poco de hype Aquí alguien pierde energía Y si pudiese Meterle más basura En la baraja Ahí Me ha tocado Esto es gratis Descartate quizá De esta Y ya está Esto no nos queda energía Pero no nos da Coger más cartas Aquí lo malo de frito Es que el tío va ganando energía Con el tiempo Y lo deben vigilar Que aquí no vayan poniendo Muchos amiguetes Porque a veces Ponen muchos amiguetes Hacen una fiesta Y a más gente hay aquí Más hay ganan Con lo cual nos enviolan Quizá esto nos van a ganar Y vamos a seguir el camino Es posible que esto nos ganen Porque estos ya de último Son bastante cabrones Más 15 Cero de escudo Bien, bien, bien Les puedo meter un montón de mierda Vamos a Esto voy a echarlo ahora quizá ¿De acuerdo? Es que luego si lo sobreescribo Puedo forrarme Porque ponen Más 3 por 2 cartas De actuación En la sonsection Pierdo 8 Pero si hay muchas cartas Que dan una jarta Uy, aquí esto nos ha quitado Quizá energía Creo que sí Este creo que se ha quedado Creo que se ha quedado con uno Me parece A ver Vamos a ir quitando escuditos Me echamos esto Haría falta quitar más escudos Espérate Esto quita un poco más de escudos Esto por cada carta Por uno me da uno más Ahí Echamos esto que nos da energía De completarse Y quizá haría falta Quitar más escudos Vale Y ahora con esto La sonsection se va para su casa Me interesa quizá quitarlo con esto Bueno, quizá ahorrar energía Esto se cierra Para evitar que ganen 8 Y energía máxima para fritos Echar esto tal vez Para más energía Para más energía Y coger más cartas A ver Os meto mierda A esto quizá habría que haberlo echado Pero claro Pero es que esto de energía Si lo completo Alguien pierde una carta Esto es gratis Hacemos quizá esto Para que mejore Falta una Vale Pues el amiguete se va fuera Bien, bien Pues ahora quizá vamos a echar este Sí Aunque esto cuesta 2 Tenemos energía Vamos a hacer una Vamos a probar A ver cómo funciona esto Porque nunca lo he utilizado El 25 del pasado turno Le meto mierda Bueno Están mal Y quizá quitarle más gente Sí Porque es que si no Luego lo pueden ir almacenando Y me pueden joder Metele más energía para alguien Metele más basura Esto es gratis Y quizá más escudo Más escudo Y esto quizá queda 7 O más escudo Esto me lo quedo Me da 3 Yo creo, creo, creo A ver Vamos a tirar esto Quítate esta Más escudito Con 6 Creo que tengo bastante ¿No? O me pongo más escudo Por si acaso Más escudo Por si acaso Luego esto hay que dejar Mira, aquí tengo más energía Esto para que mejore Esto me lo quedo A 3 Esto le quito una cartita ¿De acuerdo? Y ya no hay más energía Vale Bueno Es que esto luego lo sobreescribo Y por cada 2 cartas 3 Me quita 8 Pero es que luego me puede dar un montón Aparte que mientras esté en uso Más uno de energía para la banda O sea que Ni tan mal Tengo 3, 4 y 5 Bueno, aquí están 4 escudos Aquí estos no se almacenen Porque como digo Luego aquí hacen la fiesta Y ganan un montón Vamos ganando por mucho Bien, bien Pues yo pensaba que íbamos a perder Pero a lo mejor ganamos Aquí el tío va ganando energía máxima Cuando pasan 3 turnos Pierde energía máxima Pero claro Esta carta la lanza Tan de continuo Que esto no lo vamos a ver Salvo que le metamos mucha mierda Que entonces puede que el tío No pueda lanzarla Porque no le sale 36 No está mal A ver 12 escudos Pues aquí A ver Esto le quita escudo Esto le quita escudo Esto le quita escudo Esto le quita escudo Estamos esto para comer más carticas Vale Ahora A ver aquí quitándole Mira esto Más energía para Aunque ganen uno Venga, sí El relax A ver Ahora Esto quita escudo Ya le queda más que uno Y esto le quitaría A esto fatiga una carta Pues quizá Como esto no lo voy a echar O el escudo Tal vez No voy a quitar Voy a quizá quitarme esta Sí Así pierden el escudo Y esto lo quitamos Ahora Esto le quitaría un poco más de escudo Y a meterles basura Y la son sección Se cierra Vale Ahora Echamos escudito Ah bueno No, no, no Echar quizá Esto le mete basura en la baraja Bien, bien, bien Y qué más Qué más Qué más Qué más Esto quizá Que le mete mierda Y nos da uno Por cada objeto que tengamos Aquí quizá Pierden una carta Y esto es más basura Perfecto Esto es muy bueno Porque lo que hace Dos Para alguien Y luego uno Para cada uno Nueve Siete Trece Y quince Echamos esto que es gratis Echamos esto que es gratis Perfecto Esto, madre mía Ya veinticuatro Cuando lo cerremos Me voy a forrar A ver Pues quizá Ponte más escudo Sí Y quizá Más escudito Aunque esto No me ha quedado uno Lo tengo para más escudo Me parece Es que tres de escudo Es muy poquito Se pierden una carta O qué Tiene más escudo Tío Esto queda uno Pero si me lo quedo No, esto, esto Queda dos Vale Ya por fin del turno Nunca Nunca ha hecho esto Tío El hiper jump Tiene pinta de ser muy lucrativo Uy, ya tienen cinco aquí Voy a quitar amiguetes O luego puedo hacerme la fiesta Y liarme la parda A ver Tienen trece Quince Nueve Y siete Hay que meter más mierda En la baraja De esta gente Y quitar esta gente también Mira esto Más dos Pero claro Ah bueno Hostia Entonces esto me Dios mío Pero cuánto me puede dar esto Entonces Más dos por dos Carta actuación En la sound section Y es larguísima Hostia Mira aquí me han quitado Creo que energía Máxima a alguien Me parece Vamos a echar esto O quizá echarle a la última Espera Vamos a echar esto Ahora vamos a ir quitando escudos Energía para alguien Energía para alguien Me han perdiendo hype Aquí le quitamos escudo Aquí le quitamos escudo Y aquí ya se queda con cero Y esto para vuestra polla Ala para ti O ha tocado Ahora Ahora, ahora Ahora, 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 ahora Mi gente coja una A ver Vais a perder una carta Coja una más por favor Es que esto Me puedo equivocar Pero esto me puede dar Una salvajada A ver La sound section La voy a cerrar Con vuestro permiso Para evitar que ganéis 8 Energía máxima para fritos Ahí haría falta Haría falta Quitar amiguetes Sí Aquí quitamos uno Bien Ahora Nos vemos para quitar más amiguetes Me parece que no Bueno Pues 5-3-3 Vale, esto le quita un poco de hype Faticar una carta No me lo quedo Me da 3 Echamos quizá esto Alguien pierde una carta Mi gente coja una Por favor Estamos a echarlas Cuando ya nos quede poco Como sea como yo creo Me voy a forrar Tío Aquí lo más que tenemos Son sections Pues Quizá Quizá Esto quita un poco de hype Y ya Es que no tengo mucho más para echar Esto fatiga una carta Pero cuál carta Me gustaría fatigar Una de estas quizá Vamos a quitarnos quizá Una de estas Y ya 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 Que no tengo más para tirar Aquí le quito una carta Echar esto para que mejore Vale Y ahora quizá Si echamos esto Ahora quizá voy a echar un escudito Y ya vamos a echar esta 81 131 Oh Dios mío Pero está que Defender turno 130 Claro porque es que Da Además Además la galas Son sections Más puntos te da Con lo cual Si es larguísima Esto ojo Te lo da Al echarlo Porque yo pensaba Al principio Que incluso Al cerrar Las on section También te lo daba Pero no Es nada más que Al jugarlo On play Oh Dios mío Hombre Aquí lo único malo Es si alguien tiene para Bueno Ah bueno Pone si lo sobreescribo Vamos a sobreescribir Vamos a sobreescribirlo ya ¿No? Sí yo creo que sí Con esto Y así es energía Para la gente Madre mía Joder Qué paliza Le estoy metiendo Pues sí Ahora vamos Vamos a Bueno No pero ya nos vamos Yo creo que nos vamos a ir ya Sí Antes Espérate a ver si me sale esta carta Es el guitarrista ¿No? Vamos a ver si me ha vuelto a salir Si me ha vuelto a salir Antes Antes de acabar Trece de escudo Se han puesto defensa El frito lo que ha hecho Ha sido ganar energía Pero no No Creo que no están haciendo la fiesta O quizás porque tengan tanta basura Que no puedan tirarla Diez Ocho Dieciséis Y dieciséis A ver Espera Vamos a primero Aquí cogemos una carta Cada uno Ah no No sí sí Pero porque tenemos tan pocas cartas A ver Ahora Pues nada Vamos a sobreescribir No me ha salido la carta No me ha salido tío Vamos a sobreescribir Sesenta y siete Bueno pues ni tan mal Ya nos hemos ido Quizás Esto queda diez Y lo acabamos Ah bueno Primero hay que acabar Perdón Uy pero tenemos muy poquitas cartas Uy Tenemos muy poquitas cartas Echamos esto Ah y que lo más que tenemos son section Tío Esto me da tres Mira esto Pero es que esto me daba tres también Si me lo quedo Pues no puedo jugar más tío No puedo jugar más Me ha venido una mano muy mala A ver Aquí lo malo es que no voy a poder La son section cerrarla Aunque esto le da más que le da tres No podemos jugar Esto me da tres Casi mejor En vez de gastarlo Me voy a quedarme con tres Bueno pues nada Por fin del turno Joder Pero con esto ya ha sido bastante para ganar Me ha dado bastante Casi ochenta Pensaba que me hubiera dado una burrada más Pero bueno está bien Con ciento sesenta y ocho Tienen que llegar a trescientos cincuenta y dos Qué bueno tío El free jamming ese O como se llame Tu energía está frita Me quitan energía Cuando tenemos escudo Aquí me da un poquito más de energía Aunque alguien pierde energía máxima Pero que da igual lo que hagáis Hacen la fiesta Y aquí a más amiguetes Ganan un montón de puntos Pero es que ya como nos hemos ido No nos van a coger creo yo Por eso he quitado aquí gente Porque luego hacen aquí la fiesta Hacen la fiesta Y si aquí almacenas muchos Te follan Más cien Más cientos tres Que van bastante De turnos van embalados Espero que no Pero que no Pero que no Ciento seis Con más energía Y aún así están tirando muchas cartas Para la mierda que tienen Que tienen basura Pero le ha salido una mano muy buena Igual que a mí me ha salido una mano muy mala Ciento quince Dios santo Hala para vuestra casa Muy grande incluso Aunque sea tarde Perfectamente ejecutado Hala para vuestra casa Mamones Esto que es más corto Y uno de energía Y aquí Quizá cogen más cartas por turno Si Y ya está Un combate Y el por abajo Y hacemos la tienda A ver Que nos ha tocado Al completarlo Más dos Más dos por son sección Y tu mano es descartada Quizá esto Pero yo no tengo ya muchas son sección Más uno por cada carta Con uno en la son sección Hombre esto estaría bien Para echarlo Porque el Lo que pasa es que como digo No sé cuántas cartas con uno tengo Este tiene uno Estas tienen uno Bueno pues Como luego las son sección No se va a cerrar Me puede interesar Y los abuelillos Y esto Dos a coste cero Y esto cogen más cartas Y es gratis Aunque descarte cartas aleatorias Las ratas de cloaca Aquí mucho ojo con ellas Porque te ponen aquí la familia Lo malo es que no tengo muchas cartas Para quitarles la familia 6, 6, 6 Vamos a ver Escudito Al principio tal vez O quizá vamos a echar A ver espérate Vamos a echar esta Mi gente coja una por favor Cojo una Bueno Energía Y luego energía para alguien Esto es un poco de escudo Alguien pierde energía A ver que más Que más Quizá la voy a guardar Para luego En la otra carta Tío Esto es gratis Me ha salido ya Pues Quizá utilizarla Vamos a utilizarla Tío Ahora Haría falta poner escudos Energía para alguien Energía para alguien Esto le metería mierda Pero no ganaríamos nada Con lo cual quizá Ahora no voy a echar eso Voy a echar el amiguete Que da Más uno por cada objeto Con lo cual me da cuatro Y mete mierda O rompe escudo Cada turno Ahora echamos los abuelillos Quizá Y esto Bueno quizá No esto tal vez Me da un poco de escudo ¿No? O qué Aquí energía Es que me haría falta Ir poniendo escudo Esto da un poco de escudo Es que entra muy poco escudo Aquí lo malo A ver Esto Nos daría Sí Uno más Y ya no sé Que alguien energía Sí Creo que lo voy a hacer Y poner un escudito más Tal vez Algo aquí Meterles mierda Es que aquí lo malo Es que no tengo Para poner escudos Tío No tengo para Relax Sí Vamos a Mira esto da un poquito de escudo Fatiga quizá Esta Y más escudo Aunque esto me iba a dar tres Pero bueno Para tener un poco más de escudo Con 666 Nos van a enviar Pero bueno Vamos a ver Aquí lo malo Es que no tenemos escudos Casi tío Entonces nos pueden fatigar Muchas cartas Vamos a ver Cómo acaba la cosa La familia Ve a Winston Es Ana Rubí Lo hicimos también ahí Ahí está Vernos Matilda Chester Coño Cuatro de familia Puede que estos nos ganen Es muy posible que estos nos ganen Más que nada Porque estos atacan el escudo Ya me han quitado una carta Es que esa era gratuita No está mal Porque quitaba escudo Mira Aún así Casi me da igual un poco Me quiten la Sunsection Esa carta quitaba escudo Aunque se han puesto muy pocos A ver ¿Tú cuánto has fatigado? Y a ti ¿Cuáles te han quitado? Bueno Uy, daba escudo El escudo es muy importante Tenerlo ¿Más 100? ¿Pero qué es esto? Aquí el combate No lo vamos a repetir Está claro A ver Creo que vamos a perder Echamos quizá esta A ver Esto quita un poco de escudo Esto está perdido Con escudo Con escudo Creo que esto Lo hemos perdido ya Quita un poco de basura Esto nos da un poco De energía máxima Quitamos un amiguete Con Bien Y ya Y ya Y ya Con cinco de escudo Esto nos da tres más Energía para alguien Me tengo mierda La baraja Pero hemos perdido Bueno, luego podemos Esto sobreescribirlo No está todo dicho Pero bueno Vamos a echar esta Más escudo Pero es que voy a tener Nada más que nueve Va a ser una mierda De escudito Vamos a echar quizá Aún así Esta Que nos da un poco de escudo Y esto le quita un poco de hype Esto me lo quedo a tres Y esto le quita hype Pues quizá utilizarla Y esto le quita una carta Y esto le quita otra carta Mejor quitarle carticas Ya Tengo nueve tío Yo lo que Quizá con esto No es el hiper young Sino quizá Los escudos que tenía De la song section El estribillo bien ejecutado Era, ¿no? ¿Cómo se llama? Es que aquí Nos van a fatigar cartas Aparte ya van por cien Mis posesiones queridas Intentan quitarnos cartas El escudo aguanta Aunque por poco tiempo Ya nos han quitado una carta Coño Nos han quitado más escudo tío Es que Ya otra vez casi Ya tienen otros cien más Es que esto Aunque luego lo sobreescriban Me van a ganar Meten basura Me quitan una carta Que era gratis Vamos a echar esto O esta que he echado La última Pero que no han ganado ya No han ganado ya Yo creo que a esto No les cojo Es que con la familia Tienen tres Entonces por cada carta Que fatigan Van ganando hype adicional 111 ya A ver Espérate Vamos a ir quitando escudo Esto cuánto me dará Ahora por curiosidad Vamos a ver Esto lo da 25 El pasado turno 7 Vaya mierda Esto más uno Por cada carta Ah pero esto hay que cerrarlo Esto entonces no te da nada Vamos a hacer quizá esto Vamos a echar esto A ver Pues quítate Esta Aquí me descarto de 12 A ver Mi gente coja una Habría que ser con suerte Me quito de la basura Vale pues no Bueno A ver Esto es gratis Quita un poco de escudo Meto mierda Pero que se han ido ya Estos han ido ya Aquí quitamos un amiguete Es que también faltan cartas Para quitar amigos Aquí te quito una carta Anda coge una Bueno Vale Esto échalo para que mejore Me lo quedo Me da 3 Quita hype Quizá echar esta ya Bueno Aún me queda un poco más Esto le quito una carta Han ganado ya Han ganado ya Nos quedan 3 de energía Nos quedan 3 de energía Echar quizá esto Y ya quise ir echando esto Echar esto Sí Pero quizá la última No tengo más de estas ¿No? No No, 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 no Echar esto Pero es que da igual Esto al cerrarlo O sea, lo voy a sobreescribir Vamos a echar esto 70 ¿Ves? Aquí ganamos un porrón Pero que no No nos cogemos ni de coña Y... Y ya está Tengo 2 de energía Es que... Bueno esto Sí Esto quita un poco de hype Y ya está Sí han ganado ya Porque llegan a 49 de sobra Porque creo que hacen 80 100 cada turno No, aquí no va a haber revancha Creo que no Aparte es que Aquí lo que me falta sobre todo Es quitar familia Ve a Winston Esa no es Ruby Llegan de sobra Mira, me han quitado basura A mí me han vuelto a quitar basura Muchas gracias Ya sobrepasan Están quitando basura Cosa que... Que se agradece Pero que no Que no Que no Que no 125 Que no Que no Que no Que no Que no Que no 150 Es que no A esto no le gano GG Bien jugado amigos Hay basura por todas partes ¿Te vas a comer eso? Que asco La rata esta A ver Esto quizá quitar escudo Y esto Coge más por turno ¿No? O 2 de escudo cada turno Sí Porque Si hago el Free Jamming S Como sea No tengo escudos O sea Me cuesta más tener escudos Escudos Esto quizá Tener escudos Venga También tener escuditos Y ya 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 Venir aquí Y hacer este combate Sí 5 de 5 de corazones Puedo aún así perder un combate Lo puedo perder Me puedo permitir el perderlo Vamos a intentar ganarlo De 25 el pasado turno Vale O el extra para todos Como el extra solo Yo gano cada uno Gana uno Pero es nada más que Como enemigos uno Gana uno de energía Y aquí quizá Coger cartitas ¿No? O esto Da escuditos Bueno Flow Jam Lo sobreescribo Uno de high Por cada carta de actuación En la song section Mientras esté en juego Uno de máximo Para la banda Más uno de escudo Cada turno No quizá Aún así Esto es como Es como lo otro Pero mejorado Como el Free Jam Pero aún así Quizá No voy a coger Lo voy a coger Esta que se mejora Y da un montón De high Y escudo Contra el juicio Espero ganarle Hasta que ponerse Mucho escudo Si no Te enviola Y te mete Siempre idea tentadora 15 de energía Vamos a ver Pues quizá A ver Espérate Escudito Bueno Quizá escudo Y más escudo Vale Pues aquí Echamos este ya Pero cuesta 4 A ver esto Escudito Escudito Vamos a echarlo quizá Bien Polestra para todos Perfecto Coge escudo Y que más Que más Quizá quítale una carta Quítale una carta Aquí energía para alguien Vale Ahora Me haría falta Me haría falta Exacto Esto Vale Bien 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 Bueno Esto me descarto de algo Pero me da igual Bien Ahora Esto me lo que me da Más 3 Quitame un escudo De estos O que Energía para alguien Metele mierda Si Para que tenga Ya tiene 2 Y esto Fatiga una carta Pero es que Quitarme el escudo O esto Bueno venga Si Fatiga Quizá una Sonsection Y ala Y ya no tengo Más para jugar Bueno esto Quita un poco De escudo Y ya Esto quizá Si lo cierro Más 1 De acuerdo 14 escudo Vamos defendiendo Muy bien Esto si lo cierro No lo voy a cerrar No porque me quita Perdería 2 de escudo O sea Al acabar Me da 2 Pierdo 4 Pero me da 2 Con lo cual me quedo Con eso Con 2 menos Con lo cual Quiero aguantar Con todo lo máximo Las ideas fluyen Ya tiene el tema De la bestia Esto al acabarse 15 3 de escudo Nos mete 2 ideas tentadoras A cada uno Y la Sonsection Se cierra El escudo está aguantando Me quiere meter ideas tentadoras Menos más que había escudo Se ha quedado 1 sin jugar Esto se lo voy a cerrar Para que no gane 15 Tiene 3 de escudo Con lo cual Eso va a ser fácil A ver Pues ahora Pierdo ese escudo Estamos de toque de energía Venga Esto quita un poco de hype Más 2 de energía Para alguien 1 para él Bueno Aquí más energía Para la gente Esto por aquí Esta está Para que mejore A ver esto Cojo una Vale No me ha salido todavía Es la carta esa ¿No? Echamos esto De energía Si se completa Venga Si Pierdes energía Energía para mí Te meto mierda Con tu permiso Cojo una La banda coge una A ver Tengo 10 de 11 7 de 11 5 de 11 Y 7 de 11 Vale Podemos más cartitas Bien Ahora Quizá La Sonsection Te la cierro ¿Alguien más tiene Para quitar La Sonsection? Vale Pues Lo quito A evitar que ganes 15 De acuerdo Ahora Echamos Pierdes una carta Echamos al amiguete Empezando esto Quizá Para que mejore Esto es gratis Descartarme de una O esta Será quizá Energía para esto Y da 4 escudos Bien Bueno Así no ha salido El free jam Ni ese Esto me da más escudo Gano 25 El pasado turno Nada más que 7 Vaya mierda Pero le meto basura En la baraja Quizá metele más basura Bueno esto no le mete basura Pero hay que mejorarlo Esto le quita un poco de hype Es que no tengo mucho escudo Tengo nada más que 10 Y esto da 3 más Y esto da Por 7 da 1 más Vale Voy a Me ha salido la carta esa Pero digo yo que en el próximo turno No me saldrá 14 Para evitar que nos quita un amiguete No sé si el 14 aguantará Espero que sí Tiene 6 cartas de mierda Que no es mucho Tiene algo de basura Pero me haría falta meterle más Otra vez el tema de la bestia Deja que las ideas fluyan Tu puta madre Mamón 12 Creo que el escudo aguantará 10 8 3 Uh Ya me he quitado No Me ha quitado energía el hijo puta Me ha metido idea tentadora Vamos a echar quizá esto Que da energía Me cago en su puta Bueno Porque eso me va quitando Energía máxima tío A ver Energía para alguien El 25 de pasado turno Ahí 18 Has llegado una carta Pues esta coño Que se vaya a tomar por culo Que si no me sigue saliendo A ver Echar esta Que da 2 Por 2 cartas de actuación Vale Y ahora Me ha salido ya eso O no me ha salido Bueno así esto me da energía Ahora Olestra para todos Él gana 1 Pero el resto ganamos 1 cada 1 Con lo cual Por 1 Yo gano 4 Ahora un poco de escudo Meter mierda en la baraja Queda un poco de escudo Bueno Metele mierda Si Metele mierda Ahora me ha salido esto Vale Aquí ganamos La carta está mejorando Ganamos escudo Para coger más cartitas Mi gente coja una A ver si pudiésemos Echar esta obra Pero pide 2 de energía Cosa que no voy a tener A ver Me harían falta Mira esta es gratis Esta es gratis Me haría falta una carta gratis Esta Quizá De acuerdo Ya 2 por 3 cartas Pero es que esto pide 1 No No sé si voy a echar eso Voy a echar quizá Joder me cago en la leche Esto nos da un poco de escudo Energía para alguien Vale venga Ahí Y ahora quizá Me cago en la puta Tío Esto da un poco de escudo Aparte Todas las bandas Tienen más 1 Vale si Esto creo que es ahora Pero no la recibió esto Ah si Si la ha pillado La ha pillado me parece Es que he visto que iba para acá En vez de para acá El rayo Pues ya no podemos echar más nada Solamente quizá alguna carta Que sea gratis Ah no Tengo uno de energía Vale pues entonces Echar esta Quizá más escudo tal vez O con 16 aguantaremos Esto no tenemos carta Ah mira Tenemos No tenemos carta para eso Pues Es bueno la son sección Cerrarla Pero no tenemos Ah bueno con esto Vale ya Así nos gana Nos gana 15 Nos gana 3 de escudo No nos mete mierda Cada uno Quizá más escudo tal vez O echar esto Para que se mejore Vamos a echar esto Para que se mejore Y así siga saliendo Y ya Hemos acabado Quiero que mejore Para luego El enfrentamiento final Que esté mejorada Y no se gaste Y así con el free jamming Me forro tío Cuando el free jamming Sea muy largo Me forro Mi tipulación crece O mi grupo crece Estamos ganando Aunque no por mucho Pero yo creo que este le gano Yo creo que sí Aquí me quieren quitar escudo Para meterme mierda Pero el escudo está aguantando 12 10 Hay buenas vibras Por aquí tío Habla como un argentino Bueno 8 de escudo Que no es mucho El batería Quien era este O este No quien es Akari ¿No? Vale Esto quita un poco De escudo Pues para ti Te quita un poco De escudo Pues para ti Te quita un poco De escudo Pues para ti Y esto ya te deja cero Mamón ¿Tenemos el free jamming ese O no lo tenemos? Me parece que no Esto ya un poco de escudo Bueno Ahora Olestra para todos Yo gano Aquí ganamos 4 Él gana 1 Con lo cual Así beneficiado 2 de escudo cada turno Bueno Venga sí Que me ayude Esto quita un poco De hype Te meto mierda Con tu permiso En la baraja Ya tienes cuánto en total 12 Vale Esto es gratis Esto un poco de escudo Bueno Pues viene bien Esto Vale Tenemos ya esta basura ¿Cuánto le da? A ver que le da 3 ¿No? Me parece No le da un poco más Porque tiene menos 1 Creo que le da 5 Aquí mi gente Coge una carta Por favor A ver Esto nos da un poco de escudo Quizá Coger esa O esto O esto Venga Echamos esto Esto es gratis Y ya 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 Mira Aquí me quito una Esta Porque si me la quedo Vuelve a salir Echamos esta Más escudo O sea Sale como retain Ahora puede salir o no Pero la he quitado Para que no salga seguro Y aquí quizá Quítate esta Porque ya creo que no puedo jugarla Y ya no tenemos Para echar más cartas ¿No? Tiene el tío 12 cartas negativas Yo creo que a este tío le gano Creo que sí Ahora que salga esa Y la echamos Y vamos a ir acumulando cartas A ver que cartas tenéis Vale El escudo va a aguantar Es que esto creo que va haciendo Que los amiguetes vayan a caber Dándonos más Más puntos Porque esto es beber con lavanda Vamos todos tíos A beber Uh que lo va a cerrar Le quedan dos cartas No lo ha cerrado Con lo cual puedo cerrárselo yo No ha ganado mucho No me parece No A ver Pues entonces Esto quita un poco de escudo Energía para alguien Energía para alguien Y se cierra Ahora vamos a intentar 11-11 Hay que gastar cartas antes Vamos a hacer quizá esto primero Alguna que sea cortita Esto queda un poco de escudo A ver Olestra para todos Ahora La gente Mi gente beba Por favor Queda para acá esto Pero aquí ya le pondrá uno A ver Más dos Efectivamente Te meto mierda Con tu permiso Ahora aquí habría que ver Si Vamos a echar esto Que da un poco de escudo A ver Echamos quizá Ahora me ha salido Ah no Pero esta no es Echamos quizá esta Y ya da 22 Esto es gratis Quítate la mierda esta Para no retenerla De acuerdo A ver Tenemos 9 8 8 Y 7 Mi gente Coja una por favor A ver ¿Quién tenía esa carta? Es que no me he fijado Que será este ¿No? Pero no le habrá salido El hiperjump Bueno pues aún así Mientras tanto Vamos a echar quizá Lo que de escudo Y fuera Pues esto nos da energía Si lo completamos Son 9 cartas Pues no se va a completar Mejor el escudo Sí Esto el 25 El pasado turno La echamos también Para que mejore Y así Podés meter mierda En la baraja A la banda rival Y meterte mierda A ser posible ¿Vale? Para ti Con todo mi cariño Hijo puta Y Echamos Voy a cerrarlo La zone section Con esto Y aquí quizá Echar esta No da más escudo Y se mejora Vale Y ya no tenemos más Esto es gratuito Vale Y ya No tenemos para echar más Pero este Este ha ganado ya Porque aquí estamos a punto de llegar Pero creo que con los amigos Quizá ganaría algo ¿No? Creo que ya quizá Nos vamos a ir Me parece Ahora se verá Ay pues no nos queda algo Tío Nos queda un poquito Inspirador No es verdad Aquí nos ataca el escudo Pero el escudo está potente Con lo cual No nos puede hacer nada No hace daño Que lo intente ¿No? Esto es Pues intentarlo No pierdo nada En Andaluz Nos quiere meter aquí El calvo Por suerte O idea tentadora El escudo aguanta hasta el final Esto hay que cerrarlo Por suerte este tío Gana muy poco escudo Con lo cual Se lo voy a cerrar yo A ver Pues esto Esto quita Ah no No tengo Esto quita escudos Vale Y ya con esto Se queda cero Ahora Esto es gratuito Y ya quizá voy a echar esto Que nos da energía Porque ya lo otro Ya no trae cuenta echarlo El echar esto Ya no trae cuenta Vamos a echar esto Nos da muchos escudos Y esto igual Es muy caro Pero tío Nos da un montón Y tenemos otra más aquí Esto si lo tiro Bueno Gana bastante Pero bueno Da igual Si ya está Ha perdido Ha perdido ya Esto pues mi gente A beber A tomar no hay copillas buenas Polestra para todos Pues es que el otro Ya no tiene cuenta Echarlo tío El hiper jump Bueno O echarlo para que mejore Cuatro Aún así Vamos a echar primero una corta Si vamos a echar una corta Nueve Siete Si esto A ver ahora Te meto mierda en la baraja Bien Quizá un poco de escudo Da igual ¿no? O que Las son sexto Entonces la cierro Esto Bueno Queda una Vamos a echarla quizá O echar esta Y ya echamos esta Pero es para que mejore ¿De acuerdo? Ya tiene todo mejorado Y 21 de escudos Pues quizá quitarte un mamón Y poco más Energía para esto Más escudo Echamos esto Aunque pierda cartas ya Da igual A ver por qué se me ha ido esto Ala Y más escudo 26 Ya es que da igual Vamos a echar esto Este tío perdió Pero perdió Perdió Tío A ver Esta más escudo Que da igual Esto hay que quitar hype Esto me lo quedo Da 3 Escudo Yo creo que es que ya Voy a quitarte esto A ver aquí Bueno Luego puedo sobreescribirlo Y ganar más puntillos Espera Vamos a Mira esto Más uno por cada carta Con uno en la son sección Pero esto Voy a echarlo casi al final Echa esto Echa quizá esto Patícate quizá Esta que da igual Echamos tal vez esto Vamos a echar esta Y luego sobreescribir Vale 104 Y ahora por ejemplo Sobreescribimos Ala No he ganado mucho Pero bueno Ya Y ya pues Laia tiene que llegar A 446 Y tiene 253 Con lo cual No lo consigue Pero ni de coña No lo consigue Ni de coña Tío Hombre Por intentarlo No va a perder nada Pero bueno Jojojo Y tiene 20 cartas negativas Tío Tiene 20 cartas Negativas Ay madre mía Pobretico Es que a veces Las cartas negativas No solamente El hype que le pierden Sino también Que a veces Salen cartas Que no A lo mejor Tiene cartas Pero son cartas de mierda En vez de cartas potentes Sientes el ritmo de la noche Sientes mi polla en tu boca Meterte mierda No quiero que se gaste Esto Con 8 Sacaba antes Energía para mi Y esto Que no se gaste De acuerdo Un escudito Y esto No se gaste tampoco Y esto 3 a coste 0 Y aquí mi gente Más escudo Si Más escudo Y esto A ver Mejorado ¿Cuál es la diferencia? Más 3 Menos 5 Creo que me quita menos Me quita menos O más 2 de escudo Más escudito Quizá más escudito Y aquí pues Ganar dinero Porque ya No va a haber más tiendas Que saca la primera Aparte de esta tienda No va a haber más ya No quiero ganar más dinero A ver aquí Que es lo que tenemos Escudo cada turno Pues quizá me convenga El escudo Sí Escudito Por el hiper jam Y ya aquí Esto estaría bien Para meterle mierda En la baraja Pero bueno Ay no puedo comprar Ya más cartas Oh 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 Me puedo quitar cartitas Pues quizá me quite cartitas Ya no puedo comprar Tío me he quedado pelado No Esto podemos comprarlo Cuando lo activas Coge La primera carta de actuación De la pila de cartas Por 3 usos O uno de escudo Cada turno Sí Deféndeme todo lo que pueda Ah ya no puedo quitar cartas Magnífico Bien pues A por la rata de cloaca Yo creo que le ganamos Porque ahora tenemos mucha defensa Y puedo tener el hiper jam abierto Y así evitar que La sound section Me la cierre Aquí la sound section No aquí no voy a coger nada Creo Voy a coger pelas Aquí Olestra para todos Aquí no cojo nada Porque yo meto mierda Pero me mete mierda A mí esta carta Más uno Por cada objeto que tengamos Bueno Esta sound section La cierra Bueno Es bueno tener cartitas de esas Creo que este le he ganado Yo creo que sí Vamos a ver A ver Y aquí ya esto me va dando escudo Por turno Tío Que creo que son seis Bien Pues quizás echamos esto Esto nos da más escudo Echamos esto Vale Me han salido estos de primeras Tío Cojo una A ver El relax Energía para alguien Energía para alguien Esto te quita hype Vale ¿Qué abrimos ahora? ¿Abrimos alguna? Esta un poco de escudo Bueno Ya meto mierda en la baraja O quizás energía para esto Ya no hay energía para esto ¿No hay energía para esto? Vale Si lo hay Ahora Dos para alguien Lo tiramos ya Me interesa Mira Lo extra para todos Bueno Yo es que gano Uno cada uno Él gana uno Pero bueno Da igual Porque yo gano cuatro Él gana uno Yo salgo ganando Cojo una La banda coge una Lo extra para todos Bien Y ahora Doce Esto daría doce O quizás más escudo Más escudo Por si acaso Mi gente Coja una Por favor Mi gente Coja una Por favor Energía para alguien Bueno Ahora 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 Freejaming No Voy a echar quizás esta Escudito Y más escudo Si porque este Me puede meter en mierda O la zone section Cerrármela O su puta madre Y aquí pillas basura Con tu permiso ¿Vale? Esto es gratis Tenemos cero de energía ya Vale Pues fin del turno 46 Sobre todo El escudo importante Creo que este Lo puede quitarme Amiguetes Pero para que no me meta Mierda O la zone section Me la cierre O lo que sea Porque este tiene El smash cósmico Y aparte también tiene Otra carta Que creo que era La del El titanic smash Me parece Que eso te va metiendo Bafles rotos en la baraja O sea De mi potencial Que es lo que decía A ver Esto te mete basura Pero con escudo No me hace nada El pierde energía Con lo cual se perjudica Aunque con el baño de aceite Gana un poco más de energía Pero se ha quedado con 19 Bueno 101 eh Tu puta madre Pues me va ganando por ahora Esto habría que cerrarlo Para que no gane 2 De energía máxima A ver Pero aquí te quito un poco de escudo Te quito un poco de escudo Quizás echar esto Porque me da más uno Por cada carta de actuación Y esto es bastante largo Y ya 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 Que mi gente me den ahí Bueno Vale Y gana un poquito más Y ponte quizás escudito Vale Ahora Haría falta el free jamming ese Que creo que con esto Cogamos más cartas Y ahora aquí quitamos escudo Bueno esto de energía Si lo completamos Que nos la va a dar Vale Le meto ahí Basura en la baraja Con mi permiso De acuerdo La zone section Se va a tomar por culo Vale No haberlo cerrado con esto Porque la otra la retengo Bueno ya Mal hecho Ahora Esto nos da escudo Y se mejora Mirar el amiguete este Pero cuesta 2 Tío A ver Te meto mierda en la baraja Echar quizás esto Que da energía Si se completa Vale Esto es gratis Mierda esa energía Quizás echar los amiguitos estos O no Bueno puedo quitarle un perro Si Pierden uno Que le da energía máxima Y no se si echar el amiguete Que creo que si Que es muy caro Pero nos da Uno por cada objeto que tenemos Y le mete mierda O le rompe el escudo Si lo tiene Echa esto Ahora me sale esta Me cago en su puta madre Ahora me ha salido Joder Y Buah Carta quizás Joder A ver pues Esto más escudo quizás O esto No esperas Te vamos a echar otra carta Vamos a quitarnos quizás esta Y echa esta Ahí Por lo menos me da un poquito más Vamos perdiendo por ahora Bueno Lo estamos alcanzando Pero él va por delante Cosa mala Yo aún así creo que En cuanto me saca el hiperjank Le gano Pero me tiene que salir Bueno yo aún así creo que le voy a ganar Pero va a estar la cosa chunguilla A ver Guardia automatizada Vamos Hostia ha sacado el perro El scrapdog 3000 El pelo de la chatarra 3000 Es más Es más Es más Es más Madre mía Esto le da 60 Aunque le gasta un montón de energía Pierde 4 energía máxima Cosa me conviene Aquí no gasta una carta A cada uno Fatigada Y la son sección se cierra Pero como voy a escudos No hace nada Va por delante Pero bueno Aquí no ha ganado mucho Con lo cual vamos a empezar a meterle basura Esto te quita aquí escudos Ahora vamos a ver Me haría falta Este quien la tenía Esto para que se mejore Esto Mierda Más 2 por 3 cartas de actuación Pero tiene que tener uno A ver Espérate Esto Vamos a hacer primero una que se pueda cerrar Una que no sea muy larga Esta quizás O esta da un poco de escudo Vale La son sección se cierra Ahora Quizás más 2 Y energía para un enemigo Mi gente Que me den ahí Vale Que me den más hype Vale Te meto mierda en la baraja Ahora Me haría falta coger cartas Aquí A ver Tenemos 11 8 10 Y 10 Quizás vas a perder una carta O bueno Vamos a tirar esta Ah bueno Nos hace falta una son sección Pues Echamos esta Que se acaba rápido Mi gente coja una Por favor Ahora Echamos esta Y aquí descarto 2 A ver Vale Y ya Esto es gratis Pero hace falta Vamos a poner Es que No me está saliendo la que yo quiero Tío Esta es gratuita Ahora Olestra para todos Tengo mucho escudo Con lo cual Me da igual el resto Esto me da 3 Esto quita hype Bueno Energía para alguien Te meto mierda A los 25% El pasado turno Me toman mierda Bueno ya 55% Ya creo que vamos ganando Y fatigado una carta Para que deje de salir Más uno Por Cuantas cartas tiene más uno 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 Dos Ah no Es dos de energía Vale Fatigado una carta Me da mucha rabia eso Quizá esto ya está O esto La banda coge una Es que esto no quiero echarlo Pero bueno Si lo sobreescribo Luego voy a sobreescribirlo Con la otra Vale Si Si luego la sobreescribo Con la otra Echamos esto Vale Esto quítalo Y ya está A ver Esto más Quizá los amiguetes Estos Aparte Te dan escudo cada turno Ya tengo una burrada Esto da energía para alguien Vale Yo creo que esto está ganado Yo creo que sí Y vamos a echar quizá A ver Esta Vamos al amiguete No hay energía Bueno pues quizá echar esto ¿No? ¿O qué? Y fin del turno A ver si me sale La que yo quiero Creo que la tiene este ¿No? A ver si me sale Creo que este no va a ganar Aparte ya tiene 14 cartas negativas Coño se está poniendo muchos amigos Con lo cual gana energía Aquí lo malo es que yo no tengo para quitarle los perritos El escudo está aguantando ¿Ves esto? Lo bueno es que se va quitando energía Y esto también se quita energía Con esto pierde dos Quiere meter basura Pero tengo escudo de sobra Con lo cual 83 Ha ganado bastante ahora Pero creo que no se ha llegado a coger Esto ya ¿No? Sí Esto Vale Ahora Echamos esto Echamos esto Ahora Quitarte 15 del pasado turno Pero antes de quitarle los escudos Esto para ti Esto para ti Esto para ti Vale Esto 25 el pasado turno Te meto basura Esto te meto basura Vale Tan mal Olestra para todos Esto es gratuito A ver Tenemos 8 11 Este tiene que perder una carta Mira Esto más 2 Por cada 2 cartas de actuación Esto al final Vamos a quizá Quitarte la sonsection A ver No le he dado Ahí Ahora mi gente A beber Por favor Aquí drinking Cada uno ya va dando Más 2 cada turno Algunos Esto quizá Echalo lo último Vale Pues entonces Fatiga una carta Bueno Pues quizá fatícate esta Y ahora quizá La banda coge una Vale Ahora esta Esta hay que echar a la última Te quedan 4 Esto es gratuita Vete la mierda En la baraja De acuerdo Ya tiene ¿Cuánto tiene en total? 19 2 de energía Esto le quita un poco de hype Y esto más 2 Por 2 cartas de actuación 127 No es tan mal Y ahora quizá Pues quizá Bueno Echamos esta Que da un poco de escudo O quitar una carta De acuerdo Y ya Esta ha perdido ya 128 que hemos hecho Esta ha perdido ya Y no lo sabe Aquí lo malo es que Va acumulando los perros Pero Con 20 de escudo No nos va aquí A atravesar Más poder Que viene Más energía Que viene online Aquí pierde Un poco de energía Aquí pierde Más energía Ya he ganado yo He ganado yo ya Me parece Aquí lo malo es que Como tanto he hecho esta carta Se va copiando Aunque bueno Por 2 a 16 Está bastante bien Squick Squicks Vale Y esto cuando sobreescribamos Me voy a forrar Cuando sobreescriba Me forro Que brutalidad Tío esta carta Esto hay que Quizá en el turno siguiente En este no voy a llegar Creo que 500 Pero en el siguiente Lo sobreescribo Y me forro A ver Y el otro era El Ajá Esto es lo que estaba buscando Vale Para empezar El Olestra para todos ¿No? Olestra para todos Bien Ahora Energía para alguien Energía para alguien Te meto mierda A la baraja Con tu permiso De acuerdo Aquí te meto mierda A la baraja Con tu permiso Dos de energía Y uno para ti Bueno Ya voy sobrado A ver Esto cojo una Esto da un poco de escudo Aunque quizá Mejor quitarte escudo O hype Vale Esto más uno Por cada carta Con uno Con lo cual Esto me da hasta Una barbaridad Esto te quita escudo Vale Esto también Echalo de lo último A ver Esto Te quitas Te meto más mierda En la baraja Vale Esto Te quita un perrito Vale A ver si con suerte Bien eso Ah no No era un scrap 3000 Mi gente coja una Vamos a echar aquí Zeta cada 16 Ya se mejora de 22 Si 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 Madre mía Madre mía A ver aquí Eh 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 La son sección Cerrarla Vale Para tu casa Y ya quedan 4 y 2 Vamos a ver Esto también Ahí Puede que lleguemos A 500 Eh Puede que no haga falta Ni romper esto Porque creo que Con esto puede que ya llegue Puede que ya llegue No haga falta Ni sobreescribir A ver 4 y 2 Echamos esto ya O también Me voy a esperar un poco Vamos a echar esto Vas a perder una carta Echamos esto Y la esta Aquí ya me descarto de 2 Bueno A ver Y ya Echar quizá Dados de escudo Vamos a echar esto A ver Ahora Tú vas a echar esta 120 Y tú vas a echar Esta 166 Al final no ha hecho falta Ni sobreescribir No Yo quería sobreescribir Para luego ver ganar Un porrón de puntos Pero bueno Y ya la ya Con 281 A llegar a 520 No 530 Perdón Oh Oh Dios mío Que palizón Que palizón Tío 33 38 Tiene mucha energía Pero muchas cartas basura Aparte tiene en total Aquí 22 cartas negativas Con lo cual No le sale lo que quiere Qué partida más divertida Tío Y hemos jugado Estamos jugando en difícil Es que es una chuela What the fuck De one and only Nunca lo olviden 7 sin poder tirar Y luego aparte Ha tirado basura Tío Tiene la baraja Llena de mierda Ay pobre tico mío Ha perdido Se ha quedado ahí Escoclado ahí Bueno tío Ay Dios Qué bueno Y aquí A ver qué me dan Amigos míos Oh A ver Qué cartita me das Ah El darle El darle a brasa Con esta carta Esto Lo completas Mete algo de mierda Cada uno Pero Prefiero otras cartas Tío 6.000 y pico puntos Porque vamos jugando Dificultad fuerte Bueno pues Con este tío Se han reído Han aprendido algo Han pasado el rato Pueden darle al vídeo Me gusta Que apoye a este canal Pues se pueden suscribir Que es gratis Así de paso Me hay un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Hasta luego Lucas No puedo No puedo No puedo Y pues como siempre Nos vemos En los juegos Y hemos ganado ¿Por qué? Por la calvocracia Y por UTBH E Iberian Song Hasta luego Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!